Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El Cheque tampoco salió este mes. Se diga. No hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Sé que estáis pasando por un momento difícil. Lo único que hay es hielo. Saldremos de esta. No te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Mami! Un 5.000 desde la estación orbital. ¿Me habla desde la estación orbital Miri? ¿Usted habla ruso? Ingeniado. No. Filosofía. Marxismo. ¿Contactaste con la Mir? Nadie había estado tanto tiempo en el espacio. No hay presupuesto ni para pagar al personal. Preparar tu relevo no será fácil. Nada fácil. ¿Y si te quedas sin energía? Sería el fin. Peter, Sergey está en apuro. Y creo que podemos ayudarlo. ¿Tú tienes buenos contactos? ¿Y la NASA, por ejemplo? Depende. Sí, como cualquiera. ¿La NASA? Rescatando al último cosmonauta soviético abandonado en el espacio. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rusoos. No te desanimes, Sergey. Gracias, compañero.